Hola comunidad de mensajeros aromáticos, hoy te quiero compartir el aceite esencial ciprés. Es un aceite con un aroma delicioso, herbáceo, que tiene un poder doblemente beneficioso. Primero, a nivel físico te apoya con el tema de la circulación, de hecho yo lo uso muchísimo, pongo unas gotas en mis manos, las activo y me lo doy de los pies de abajo hacia arriba. El efecto calmante, relajante es súper y se siente un alivio muy rico en las piernas, sobre todo nosotras las chicas que nos encanta andar siempre en tacones y nos toca a veces estar mucho tiempo sentadas o mucho tiempo paradas. El aceite esencial de ciprés tiene un apoyo increíble a nivel de circulación, a nivel de várices que sufrimos nosotras las mujeres, sobre todo mis abuelitas. Yo a mis abuelitas les hago unas mezclas y donde le pongo mucho de esto aceite de ciprés para ayudarlas con su circulación y sus venitas, que bueno ya por su edad ya están un poquito más frágil y más sensibles y les ayuda a tener una sensación muy relajante. El aceite de ciprés es un aceite que a nivel emocional tiene mucho poder, ¿por qué? Porque te conecta a tierra, te ayuda con la aceptación de situaciones emocionales muy fuertes, depresiones, aceptación de la muerte. Es increíble como este aceite tiene ese poder de poder influir a nivel de tus emociones, te ayuda también para darte paz y calma y bueno realmente como todas las fórmulas y aceites de John Living tienen un efecto increíble a nivel emocional, ayudan con esta frecuencia vibratoria. Así que si no lo conoces y no lo has adquirido te invito a que lo hagas y comienzas a disfrutar de todas las maravillas que el aceite de ciprés tiene para ti y toda tu familia.